ECO 360 que empieza pues como candidata independiente, todo el tema de las firmas, al final es favorecida con el voto del circuito y llega a la Asamblea Nacional y como ha pasado en muchas ocasiones, en otros períodos tal vez, diputados que llegan como independientes terminan negociando con bancadas, exaltando de partidos, etc. Me gustaría que me describiera un poco estos seis meses dentro de la Asamblea Nacional como diputada independiente y que creo que por lo menos en algunas ocasiones sí ha podido usted demostrar que se puede mantener una línea fuera de las líneas políticas y creo que el ejemplo más claro es el del bono alimenticio y la forma en que usted lo rechaza y el discurso o los argumentos que da para rechazarlo. Sí, bueno, no ha dejado de ser un aprendizaje desde el día uno porque es una metodología de trabajo, una dinámica de interacción totalmente distinta a la que yo venía acostumbrada a moverme en, en el sentido de que en la Asamblea todo se da producto de los consensos y las negociaciones, no necesariamente el resultado de esas negociaciones siempre es lo más correcto o lo necesario, sino lo que menos conflicto genera y yo no estoy muy acostumbrada a ceder las cosas correctas y buenas en beneficio de la paz momentánea o de la paz aparente, entonces es un ambiente un poco hostil, no le puedo negar. Los grupos políticos que dominan la toman en cuenta para la búsqueda de esos consensos. Es que elementos, lo que pasa es que la Asamblea cuando se ve como un todo es complicada para interpretarla, pero cuando usted individualmente ubica personas, ahí hay personas muy buenas, o sea, ahí hay diputados y diputadas que tienen la capacidad para en un momento determinado de poner su postura intransigente o su postura partidista o cualquier postura que sea una careta desde el punto de vista político y como ser humano y como profesional te escuchan. Hay diputados allí que son muy respetuosos conmigo, hay diputados que aunque no compartan mi opinión, me permiten expresarme sin faltarme el respeto. Bueno, y el diputado de la Asamblea le dedicó a usted un par de segundos del mensaje. Y él dice que eso le trae conflicto porque entonces enseguida viene la... Y diría, por lo menos le está llegando lo que usted dice porque para que le haya dedicado un par de segundos en el discurso. Y le voy a decir con toda honestidad que él lo ha venido haciendo durante todos los seis meses. Yo, algunas cosas que hemos logrado concretar en la Asamblea, que han sido iniciativas mías o que son inquietudes mías o que son preocupaciones mías, yo las he llevado directamente al presidente y en él he escuchado, he encontrado, perdón, un eco, en él he encontrado un respaldo. Me gusta que me respetan el sentido incluso de decirme cuando no puede hacerlo por el chantaje o la presión de los demás. Importante que lo diga, ¿no? Y eso es importante que me lo diga porque yo puedo comprender que él se mueve en un medio que no está aceptando necesariamente una transformación. Ellos le llaman que no se puede pasar del todo malo al bueno en una sola... Hubiera hablado a él de la palabra evolución, lo decía, y que los que no quieran evolucionar, creo que el mensaje está claro, ¿no? Yo le tomo esa palabra de que ojalá y sea así, y yo creo que lo va a cumplir, que sea público y que los ciudadanos conozcan cuáles son aquellos diputados que no van a permitir la aprobación de la eliminación de la ley 55 que nos blinda respecto al resto de los funcionarios públicos para ser investigados. Así es, porque esos son los diputados que impiden el avance democrático de la nación. Porque la República de Panamá, para ser república, necesita que nadie esté por encima de la ley. Importante. Entremos en el mensaje de Juan Carlos Varela, presidente de la República. Lo primero que quiero mencionar... ¿Qué? Primero vamos a ver el extracto, el primer extracto que hemos seleccionado del mensaje de la nación de Juan Carlos Varela Rodríguez. Adelante. Me comprometo una vez más a llevar el país en paz, sin confrontaciones, respetando siempre la separación de poderes, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la libertad de expresión y tomando los correctivos necesarios para que los excesos y las irregularidades que se dieron durante la administración anterior y en el torneo electoral pasado, nunca se vuelvan a repetir en nuestro país. Un gobierno que respeta la separación de poderes, la privacidad de sus ciudadanos y la dignidad de todos. Un gobierno que no pone condiciones ni criterios políticos en la ayuda social y que mira a todos los panameños como igual, como hijos de Dios nacidos en esta hermosa tierra. Un gobierno que enfoca todos sus recursos y energía en la búsqueda de mejores días para los panameños y panameñas. Asumimos nuestro mandato en momentos que la política en nuestro país se había desviado, enfocada en hacer negocios, donde no se respetaban los recursos del Estado y se jugaba con las necesidades de nuestro pueblo. Estuvimos cerca de perder... Me gustaría resaltar y me parece que de este primer mensaje a la Nación es uno de los puntos en el que más énfasis deberíamos hacer. Y esto es aparte de los elementos particulares de su gestión. Y es que tuvimos cinco años, diputada, no sé si usted, bueno, creo que sí lo recordará, en los cuales cada vez que el presidente iba a dar este mensaje a la Nación había esta clase de expectativa esperando y ahora qué va a decir y ahora qué va a hacer. Y hubo unos que quedaron para la historia, y lo digo en el sentido negativo. Yo creo que hay que reconocerle al presidente Varela de que por lo menos hasta este momento sí se siente un cambio y que se está llevando el país en paz y que la institución, presidente de la República o presidencia de la República, se está proyectando con la tranquilidad que requiere la democracia, sobre todo por las cosas que están ocurriendo. Yo también observo, igual que usted, que hay un presidente respetuoso de la investidura tan alta que tiene presidir una Nación. Yo creo que hay un convencimiento total de que el carácter que él le imprima a la dirección de la gestión va a ser el carácter que va a permear para todo el gabinete y para que la ciudadanía sienta o no la tranquilidad que corresponde. Bueno, yo creo también que en efecto es muy sincero cuando reitera e insiste en el tema de la paz social, pero yo lo que llamaría la atención en este punto es que cuidemos que ese estado de paz no sea un estado de inacción, que ese estado de paz no se convierta tampoco en la manipulación del conflicto social para que no se dé, porque el conflicto social está a la base de la democracia, porque es que no puede ser posible que todo el mundo esté satisfecho con la gestión. Lo importante es que ese conflicto social vaya bien dirigido y sea bien orientado y con fines y propósitos altos, de altísimos estándares y valores, para que realmente no tengan como intención desestabilizar al gobierno, sino lograr aquellos objetivos, conciencia nacional y publicidad que se requiere de un tema que nos afecta a todos. Por ejemplo, un tema que yo siento que hay convergencia en las distintas plataformas sociales es el tema de la necesidad del restablecimiento, por ejemplo, de la cátedra de los estudios de historia y de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, de cívica, de recomponer todos estos cinco años de retroceso en materia educativa que tuvimos tan nefasto por una administración totalmente desorientada. Yo creo, y además que alejó y marginó a los educadores como, y los satanizó como los grandes males del sistema. Eso es un tema que puede traer conflicto social si no se retoma. El tema de la educación. Es que digo, el tema de la educación, que es el más importante de todos. Yo también lo siento. Y que lastimosamente hoy, por todo lo que está pasando en el país, por lo complejo de la situación institucional, creo que no está ocupando el lugar que debería ocupar. Sin embargo, el presidente lo mencionó. A mí me llamó la atención que en el tema de educación, él privilegió un plan piloto que me preocupó otro que menciona, porque no sé si realmente va a haber la posibilidad de hacerlo, pero él habló de la oferta académica técnica. Correcto. Como una alternativa a la formación académica, formal, tradicional, universitaria. Y yo creo que eso es fundamental. No todo el mundo quiere ir a la universidad, ni todo el mundo puede ir a la universidad. Pero sobre todo, no todo el mundo quiere. Y esas personas tienen que encontrar un espacio, una respuesta desde el sistema público para poder formarse para la vida. Bueno, tenemos que ir a un cambio. Todavía nos queda un bloque para seguir analizando el mensaje de Juan Carlos Varela, presidente de la República. Ya regresamos.